¿Qué es lo que se está haciendo? La responsabilidad de nuestro voto y las reglas de juego han sido claras. Los organismos internacionales han vigilado el proceso y no han encontrado absolutamente nada irregular. En nombre del Partido Morado le pedimos al presidente electo, el señor Castillo, que por favor asuma con absoluta responsabilidad la economía del país y que arme equipos técnicos lo suficientemente adecuados para que nuestro país pueda salir adelante, porque la situación es muy compleja. Le pedimos al señor Castillo que por favor asuma con absoluta seriedad lo que está pasando en el Perú, pero también le pedimos a la candidata Keiko Fujimori que por favor acepte con madurez los resultados y que acepte los resultados y que por favor el Fujimorismo nuevamente no patee el tablero, porque ya es el momento en que tenemos que respetar a nuestras instituciones. Nos gusten o no nos gusten los resultados, tenemos que aceptar las reglas de juego y las reglas de juego han sido bastante claras. Así que le pido a los peruanos que asumamos todos nuestras responsabilidades de nuestros votos. Así que así hayamos querido este resultado o no, el Partido Morado que se ha mantenido independiente permanentemente, ahora lo que le pide a los peruanos es que respetemos las reglas. El Partido Morado, escuchen, el Partido Morado está reconociendo como institución al señor Castillo como presidente electo de la república. ¿Cuál es el compromiso que ha tenido el señor Pedro Castillo? No hemos asumido ningún compromiso, el Partido Morado se va a mantener independiente y vigilante en los próximos años y en lo que tiene que ver conmigo, Julio Guzmán, yo tengo planes familiares y académicos diferentes y no voy a participar. No olvides de darle manito arriba, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita.